Acá están como ratas, acá están como ratas Piedad, 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 piedad ¿Quién dijo, quién dijo, quién dijo? Eh, la paz, eh, se está escopando Sí, 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 sí Va, 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 te voy a perdonar, te voy a perdonar Ya, es que estoy perdon, perdon, perdon Ya, de verdad Ya, a ver, a ver, a ver, dime, 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 convenceme Tienes, tienes, tienes Es serio, a ver A ver, a ver, me peron, no, peron, no, por favor Este, eh, no sé cómo convencerte, la verdad Este, pero, por favor, quiero que me dejes vivo, en serio Este, que quiero Por favor ¿Necesitas el dinero? Sí, sí Ya, mira, escúchame A ver, para, para, para mi familia tal vez sí ¿Me escuchas, no? Me escuchas Sí, me he estimado, sí, sí Mi estimado, no, 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 me tienes que decir Don Zain Don Zain, Don Zain Perdón, perdón Ya, cuéntame un chiste, si me da risa, no te mato La puta madre Bueno, ok, ok Estoy temblando Ok Eh, eh, a ver, lo primero que se me ocurra Ok, 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 ok ¿Sabes por qué Shrek no tiene, este, una tienda? ¿Por qué? Porque su esposa es muy Fiona ¡Qué impécil! Vale, vale Voy a, voy a darte 20 segundos para irme, voy a dar la vuelta Uno, dos, tres Vete Apogema, ¿por qué me tiran la puta poción? Si yo te iba a hablar nada más Me obligaste a matarte, ven ¡Gracias Axel! En sa enemies El C